En el inicio del noticiero decíamos que íbamos a tener un protagonista importante en la jornada del día de hoy porque se iban a dar diferentes eventos en la ciudad que tenían que ver respecto al coronavirus. Estamos en comunicación con el intendente interino Pablo Rosso, que nos va a dar información sobre estas situaciones que empiezan a darse en la ciudad de Villa María. Rosso, ¿qué tal? Buen mediodía. Pablo Alonso y Rodolfo Olaro se los saludan en UNITV. Buenos días, Pablo. Y Rodolfo, un gusto conversar con ustedes. ¿Qué tal? Buena jornada. Bueno, decía Rosso que en la jornada del día de hoy se iban a dar diferentes eventos respecto a la situación del coronavirus. Uno de ellos es el comienzo de inscripción para la vacunación. Así es, nosotros el día viernes mostramos en el informe semanal el avance del municipio en todo lo que tiene que ver con este proceso que nos tiene a todos un poco expectantes, que tiene que ver con la vacunación masiva de la población. Y por eso hemos decidido generar en nuestra página web un banner donde ese banner está habilitado, ese lugar tiene campos específicos para que personal de la seguridad, personal docente, personal esencial pueda comenzar a completar este proceso de carga. Y como bien sabes, el municipio está preparado para brindar este servicio en cinco puntos diferentes de la ciudad. Por eso la idea es que la gente comience a llenar el formulario para luego comunicarnos con ellos y según las dosis que empiecen a llegar a la ciudad y por supuesto con la decisión del Ministerio de Salud de la provincia de incorporar a los municipios como colaboradores del proceso de vacunación que en nuestra ciudad hoy lo está realizando únicamente el Hospital Pasteur y ha sido con los agentes de salud de primera línea que ya han agotado el proceso de colocación de su primera y segunda dosis. Tenemos personal de la salud pendiente y por eso la idea es que con la llegada de mayor cantidad de dosis podamos entre todos en el menor tiempo posible comenzar con el proceso de inmunización de los vecinos y de las vecinas de la ciudad. Rosso, en ese sentido el rango etario de las personas a vacunarse son los mayores de 60 años. Quizá muchas de estas personas, muchos de estos ciudadanos no tengan el acceso a internet o no manejen las redes sociales, no sepan cómo inscribirse a través de la página web del municipio. En ese caso se pueden dirigir a algún centro asistencial, pueden ir a algún CAP. ¿Cómo hace la gente que no tiene acceso a internet o no tiene conocimiento de las redes? Como bien lo decías Pablo, lo vamos a reparar el proceso a través de llamadas telefónicas a nuestras oficinas de la asistencia pública, a nuestras oficinas de los centros de atención primaria y de la salud y por supuesto también a nuestros 0800 para colaborar en el caso que entiendan necesario los vecinos ayudarles con el proceso de esta inscripción. Que les recuerdo a todos, una vez que el proceso se inicie, el sistema está preparado para asignarnos turnos y lugar de colocación de estas dosis en el momento que las mismas vayan llegando a la ciudad. Intendente, buen mediodía. Otro de los temas importantes que tenemos a partir de esta semana y sobre todo hoy lunes tiene que ver con esta recomendación que ha hecho el municipio en las últimas horas para aquellas personas que regresan de vacaciones, como podría ser las sierras por ejemplo de hacerse testeos en alguno de los puestos que tiene el municipio ya sea en la asistencia o en el centro cívico. Y por otro lado consultarle también si se puede utilizar de esta manera el nuevo puesto que se va a abrir hoy por la tarde allí en inmediaciones del anfiteatro. Sí, Rodolfo. Así es. La verdad que estamos sorprendidos por la buena aceptación que ha tenido el comunicado donde nosotros, desde el área de salud, por supuesto, nuestro secretario, el doctor Pedro Treco recomienda, se pone a disposición nuestros centros de testeo para que aquellas personas que habiendo disfrutado sus vacaciones fuera de la ciudad en alguno de los centros turísticos con buena circulación de personas con alta circulación de personas puedan llegar a nuestra ciudad y seguir las recomendaciones correspondientes para testearse y descartar estar en un proceso de coronavirus. Tome agua tranquilo que estamos en vivo, no hay ningún tipo de problema mientras seguimos dialogando. Un lujo que nos estamos dando en el mediodía de la jornada del día de hoy hablando con el intendente interino de la ciudad, Pablo Rosso, donde estamos tocando diferentes temas en una fecha más que importante para la inscripción para recibir la vacuna. Sí, para completar el dato que estábamos hablando recién con el intendente en cuanto al nuevo puesto de testeo que es hoy a la tarde, de 18.21 allí en Inmediaciones del Anfitriato, en la calle Empedrada que está detrás del Anfi para que la gente que está del otro lado se dé cuenta que es esa calle. Pero hay otros temas importantes también para esta semana. Vamos a seguir, por supuesto, hablando con el intendente sobre otros temas, como por ejemplo, Rosso, mañana la ciudad tendrá la visita del ministro de Educación, Trota. En ese sentido, es una visita esperada, hay mucha preocupación en los padres de la ciudad respecto al inicio del ciclo lectivo 2021, si se va a dar de la misma manera que terminó el año pasado en forma virtual, si va a haber presencialidad, si va a ser mixta esta cuestión. Bueno, además de venir a presentar un programa de la Nación, es importante también saber si se le va a hacer inquietudes respecto a esta situación que tiene la ciudad de Villa María y el resto de la Argentina, por supuesto, pero haciendo hincapié en la preocupación de los padres villamarienses. Sí, claro, vamos a estar con Nicolás trabajando prácticamente toda la jornada de la tarde de mañana. Aquí llega a Villa María un programa del Ministerio de Educación de la Nación que va a formular en nuestro Parque de la Vida y esperemos que el clima así lo permita, donde actividades culturales, educativas y, por supuesto, también artísticas con los procesos sanitarios correspondientes, van a poder vivir los villamarienses acercándose a un escenario donde la convocatoria principalmente de los más jóvenes es la prioridad que se está marcando en este proceso previo a lo que han marcado los dos decretos producto del COVID en nuestro país. Por un lado, el DNU presidencial y también de nuestro gobernador el fin de semana ratificándolo hace un ratito nomás en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias de nuestra legislatura. La prioridad en ambos casos es que los niños regresen a sus actividades escolares. de esta facultad va a recaer, además, sobre los expertos en salud en el Consejo Federal de Educación, donde seguramente se está trabajando intensamente para alcanzar los acuerdos. Mañana la presencia del ministro en nuestra ciudad seguramente nos hará saber la posición de Córdoba y algunas ideas o información previa que ya está circulando donde el regreso a las tareas escolares volvería en nuestra provincia con formato presencial en algunas divisiones a partir del primero de marzo. Intendente, para cerrar, estamos en los últimos minutos, pero debo aprovechar su presencia para consultarle con respecto al Salón de los Deportes cuánto le falta para inaugurarlo y si finalmente se va a inaugurar en alguna actividad antes o el 15 de febrero cuando arranca la Liga Nacional de Vole. Nosotros hemos iniciado en lo que tiene que ver con la obra del Salón de los Deportes la fase definitiva. Sabíamos del proceso del avance, del alto porcentaje de avance que se registraba en el mes de diciembre. Fue en ese momento cuando asumimos la responsabilidad como ciudad en el escenario provincial y, por supuesto, dispuesto a través del Ministerio de Deporte y Cultura de la Nación, la posibilidad de que nuestra ciudad se lleve adelante la Liga Nacional de Vole y Argentina, competencia que se va a librar a partir del 15 de febrero en nuestra ciudad y allí estamos ultimando los detalles que estrictamente tienen que ver con la competencia. No va a formar parte de este proceso la inauguración oficial del Salón que, por supuesto, preferimos ser precavidos y poder hacer una organización con la participación de las entidades, las instituciones, los deportistas de la ciudad y para eso hemos decidido esperar tal vez el cierre de este torneo para disfrutar entre los villamariense. Es lo que va a ser nuestra infraestructura para la práctica de deportes dentro de un salón específicamente o puntualmente preparado para los eventos de volei, básquet, handball, fútbol de salón y demás disciplinas individuales que se van a realizar en este espacio. Intendente, le agradecemos la amabilidad para Conunitv, para prestarnos estos minutos y para aclarar algunas cuestiones y puntualizar de los eventos que se van a realizar, por ejemplo, en el comienzo del día de hoy con las inscripciones para la vacunación. Que tenga una gran jornada.